Y entonces las mujeres le leían, seguían su pensamiento, pensaban con él, le contestaban a veces en las cartas que le escribían y todas deseaban tener un recuerdo de Unamuno en su propia casa. Dentro del programa Provincia Creativa 2024 se ha llevado a cabo un videofórum del documental Bajo Pluma de Mujer, una perspectiva única y reflexiva de mujeres que profundiza en la correspondencia que recibió Unamuno de mujeres de la época. Posteriormente al visionado de este documental se abrió un pequeño debate y se invitó a los participantes a escribir una carta de puño y letra, esa carta que siempre les habría gustado escribir y que nunca hicieron. Buenas tardes Maribel y Adriana, las promotoras del taller aquí en Nuevo Narros. ¿Quién mejor que vosotras para que nos contéis en qué consiste este proyecto de Provincia Creativa? Bueno, pues muchísimas gracias Osoles por esta oportunidad de contar cuál es la actividad que vamos a desarrollar con mucha ilusión la verdad en este programa que se llama Provincia Creativa y hemos propuesto hacer un taller que hemos titulado La carta que nunca escribiste. Y esto está vinculado a un proyecto en el que estamos trabajando Adriana y yo desde hace mucho tiempo que tiene que ver con la correspondencia femenina a Miguel de Unamuno. Entonces, el pretexto es la escritura de las cartas, pero vamos a contar también pues esta investigación que llevamos haciendo ya hace bastantes años relacionado con el fondo epistolar femenino de la Casa Museo Unamuno. Y después de ver este pequeño documental, tenemos un taller posterior, ¿no? Sí, vamos a intentar fomentar un poquito el debate e intentar resolver todas las dudas que pueda suscitar el documental, explicar también el contenido del documental que van a ver, de las cartas, porque son realmente muchas las cartas que las diferentes mujeres escribieron a Miguel de Unamuno. Y después les vamos a proponer a todos los participantes escribir también aquella carta que les hubiera gustado escribir, pero que nunca hicieron. El segundo proyecto de provincia creativa ha tenido lugar en Pedraza de Alba, donde la magia del cine ha inundado las calles de esta localidad salmantina. Bajo la dirección de Anaís Ramos, cuyo pueblo es el propio Pedraza de Alba, estudiantes, profesores y residentes han colaborado para crear un cautivador cortometraje sobre el lunes de aguas, que captura la riqueza de la tradición salmantina. También participaron en este reportaje la Asociación de Mujeres de la localidad. Este cortometraje se estrenará el 3 de abril, donde podremos disfrutar de este fantástico proyecto que es algo único. Un proyecto dedicado a la tradición provincial, transmitiendo la imagen auténtica de esta tradición familiar. Estos proyectos no serían posibles sin la sólida colaboración entre la Universidad de Salamanca y la Diputación Provincial. Recientemente, ambas instituciones renovaron su compromiso para llevar a cabo esta décima edición de Provincia Creativa. Sigue de cerca el desarrollo del programa Provincia Creativa 2024. Una iniciativa que, como hemos podido comprobar en los ejemplos mostrados, enriquece la vida cultural y promueve el aprendizaje en actividades tan variadas y atractivas. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale a Me Gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte.